La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses, tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. ¡Harran! ¡Yeah! La verdad no sé de qué va el juego. Sé que va de zombies y de poco más no sé de qué va. Así que nada, es la primera vez que juego. Vamos a darle caña a esto y vamos a hacerlo, tú sabes. Bueno, comenzamos con el juego, a ver qué tal. Visor activado. Inicio del informe. Información del sujeto, Kadir Suleiman. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. No te cojones, voy a caer. Caer un lugar seguro, por favor. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompene las piernas y llevádselo a Raiz. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! ¡El ruido nos atrae! ¡Cierto, gonorreas! ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno, ¿qué atrasa, qué? ¡Vamos, Dios mío, ¿no? ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Cámonos! ¡Joder! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, Dios mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Hay uno con una herida en la cabeza! ¡Y un mordisco en el brazo! ¡Mierda! ¿Amir está herida? ¡No! ¡Amir! ¡Ha muerto! ¡Pero lleva a alguien que quizás sobreviva! ¡De los nuestros! ¡Ya veremos! ¡Vaya inicio del juego! ¡Madre mía! Con los... ¿Cómo se llama eso? Con los pelos parados ya La piel de gallina Un gato estaba ahí No, es que ha caído en un mal sitio ¡Pellízcale tú! ¡Tienes miedo! ¡No tengo miedo! ¡Pollízcale! ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¡Ese es un zombie! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! Los niños Como siempre los niños traviesos Vale, entonces aquí empiezo Vale, pues vamos allá Vamos a ver qué tengo que hacer aquí Me ha metido supuestamente Esto que es como un refugio, ¿no? Parece Abre, abre ¡Ah! Los niños están corriendo Duermes durante tres días Como un cadáver Y ahora asustas a los niños Empiezas bien, 31 ¿Dónde estoy? En el paraíso ¿No lo ves? Tres días he estado ahí metido Bueno, ahora está de bromas Veo la habitación 190 El jefe te pondrá al corriente ¿Qué quieres decir con 31? 31 ¡Pregúntaselo al jefe! 31 me llamo 31 es tu número ¡Ole! 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 ¡Qué terrible entiende, madre mía! ¿Perdona? Tu número Eres el infectado número 31 Yo soy la 18 ¡Bú! Aquí se cuenta todo Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo O un corredor menos 31 infectados Y solo quedan 7 corredores ¿Amir ha muerto por culpa de este? Tranquilo ¿Tranquilo? ¡Y una mierda! Se quedará la Anticina de Amir ¿Qué pasa, colegas? Oye ¿Dónde está la habitación 190? Arriba El negro está bravo Están acabando con nosotros Uno por uno ¿Y tú eres? Crane 31 Ah, ya ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya Escucha Hasta que no lo diga el jefe No estás en la lista Habla con él lo antes posible Y pongámonos manos a la obra Ahora, si me disculpas Voy a hacer caca Entonces 190 O sea que tengo que ir Vale, tengo que ir para arriba, ¿no? Supongo que voy a ir para arriba Un poco raro, ¿o qué? Estoy buscando al jefe ¿Está aquí? Ah ¿Eres 31? Pasa Todo el mundo sabe que soy 31 ¡Madre mía! Vale, el jefe ¿Dónde está? Me paso Hasta aquí Sí Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos La Torre Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí desde entonces Cogemos suministros Buscamos comida Y rescatamos a Jel Ya, quería darle las gracias a esa chica Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Ya es Por cierto Tu antecina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece que yo la necesito más que tú Tío, de verdad Te aseguro que no Bueno Llévatela ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la antecina de otra persona Y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces He perdido el contacto con uno de los nuestros Por la mierda de radios que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio a hacer algo útil En la torre no queremos ni capullos ni vagos Eh, 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 tranquilo Eh, oye No es justo No soy vago Es que Oye Jefe Calla No te pasa chulito que te riento, eh El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado en una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rajin Brecken es quien manda aquí Ahora la planta 3 se encuentra al superviviente perdido ¿Vale? ¿En qué piso es? 18, ¿no? O bajo ¿El ascensor o qué? No andes por ahí cuando oscurezca ¿Por qué? ¿Qué pasa de noche? ¿Qué pasa de noche? Dímelo Ah, es por aquí Yo me he ido Era aquí Pero yo me fui a otro piso Claro Pasa, niga Yeah, niga Yeah, niga Yeah, motherfuckers ¿A dónde crees que vas? Para abajo Piso 13, chaval ¿Al 13? Mierda Te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿Verdad? Supongo No sé Venga, déjame ir Vámonos, vámonos Uy Un ascensor Dios ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Buah Vaya Vea piso Ese piso sí es Madre mía Ese piso hay que pegar una limpieza Limpieza Habla Crane Hace 70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo, Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido algo de actividad ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Dito! Bueno A ver si puede correr, ¿no? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Eh! ¡Me reviento, chaval! ¡Toma! ¿Ya no? Oye, el puto zombie Que sea aquí un puto zombie ese Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era Era mi hermano Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a pedir ayuda Rahim Aquí Crane Estoy en el piso 13 Oye Tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombie No, mierda ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis? ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí Vale No os mováis Voy a enviar a Lena Vale No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia Date prisa Tú cálmate ¿Vale? Ahora vuelvo Vale, vale Las gasas y el alcohol Muy bien Has aprendido a crear un botiquín Muy bien Uy, ¿qué es eso? Sentido de la supervivencia Dice Ahí en el frico ¿Veis frico? No hay nada Ah, mira Alcohol No hay contra alcohol Ah, mira Aquí está botiquín Las gasas Bien Esto es todo lo que marcaría Vamos a probar esto A ver si hay algo más por aquí Nada Nada Así que nada Vamos a Irnos Pero vamos a irnos como yo quiero Me dijo Vamos A ver Toma Crear Ah, vale Ah, vale Vale, era aquí Botiquín Aceptar Ah, vale, era aquí Vale, muy bien Muy bien Ya está, ¿no? Vale Ah, vale, muy bien Toma Toma, chaval Júrate Eso que te ha cortado Es que te ha mordido A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho Déjame ver Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario Pero funcionará Bueno, gracias Ya me ocupo yo de él Vale O sea que yo me piro Vampiro de aquí Hostia, niga Niga Bien hecho, 31 De nada Habla con Rakim Rakim Eh, 31 No está mal para ser novato Quizá te haya juzgado mal Lo pasado, pasado está Solo quiero devolveros Lo que habéis hecho por mí Genial Ven a verme Y hablaremos De lo que puedes hacer Ole Vamos Vámonos A ver que me tiene Trabajito seguro Bueno Bueno, eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rahim ¿Te crees tan listo Que hasta eres peligroso? Omar me ha contado Tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso No sabes mentir Ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia que te queda Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias Por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amir y a ti Sí Nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate Uy Sin explosivos, Rahim Adiós Como bravas, te acuerdo A ver, Rahim Bueno ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate He dejado ropa nueva en tu habitación Es la 194 ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado Joder Me manda misiones maricas, a ver Tengo que cambiarme la ropa porque estoy manchada Según él ¡La ropa! Cambiado Me estoy cambiando Ropa limpia Oh yeah Vámonos Ya está Rahim, ya estoy listo ¿Dónde está Brecken? No tan rápido Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado Mueve el culo y ve al gimnasio Madre mía Está en el último piso Un poquito más arriba No está durmiendo ¡Despierta! Estás cagado, eh Está profundo No, no es para ver Vale, vale, ahí Rahim No te veo ¿Dónde estás? Cerca Está la grúa aquí, el chaval Madre mía Usted solo sabe vacilar Ah, sí Todo loco ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí Ah, mira, el parkour Muy bien Vale, vale Vale Ole Oh yeah ¿Qué pasa, Crane? Es que nunca te había subido a una grúa ¿Estás ahí, güey? Me cagrón ¿Me vas a hacer subir ahí? ¡Hijo de puta! ¡Uh! Ahí está ¿Corre o qué? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Suelta! ¡Ahí va! Esto me hagas una máquina ¡Uh! Vale, tírate ahí ¿Qué pasa, chaval? Bienvenido al gimnasio Antes de nada Tienes que aprender a correr Vale, vale ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo ¡Sí, hombre! ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica ¿Pero me estás hablando en serio? Tirarme ahí Estás muy loco este No tiras a tirar, cabrón ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Rajim! Dios No te muevas Voy por ayuda Que no Que te estaba vacilando ¡Hijo de puta! ¿Ves como un vacilón? ¿Tú te crees que me voy a tirar para allá abajo? ¡Sigar! ¡La polla! ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, eh No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno Mejor para ti Te he preparado algunas situaciones típicas A ver A ver cómo se te dan Vamos Joder, que yo... Por culo estaba, eh Joder, puta Vamos a tirar A ver ¿Dónde hay este cabrón? Se ha perdido A veces es mejor pasar a gatas Por pasadizos bajos A los zombies Les costará seguirte Va a saltar Luego Por aquí Pim, pam Píquela, mijo Píquela, píquela Píquela Yo me estrellé contra la pared Estoy gilipollas ¿De aquí? Ah, todo Vale Estoy hecho Procura no frenar cuando corras En la calle Si te paras Lo más seguro es que mueras Vale, estoy aquí De conocer ¡WUH! ¡Uff! Que me caigo ¡Nada mal! Para un novato Dale, cabrón ¿Dónde estás? ¿Cómo es esto? ¿Me cago? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Anda! ¡Súbete a ese andamio! ¡Y no te caigas! ¡Porque te aseguro que no hay red! ¡Uff! ¡Me voy a parar también! Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás Ni diez minutos Si no sabes hacerlo ¿Y ahora aquí? Como un gato, dice A ver ¡Olé! Sube, sube Eso es Sube al otro lado ¡Eso! Bien hecho Ahora La verdadera prueba Soy un gato Envuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas Mientras corres ¿Qué crees que use? ¡Parkour! ¡El parkour! ¡Qué mal está todo loco! ¡Todo loco! ¡Vamos! 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 ¡Que yo soy parkour de toda la vida! Yo hago parkour toda la vida Eso Agárrate eso A ver Tengo que correr como un loco Hasta allí, ¿no? ¡Pues eso! ¡Joder! Me voy a sacar el cabrón No sé dónde llegaba Hombre Soy Spiderman Lo más parecido Es el atletismo Que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual La máquina, chaval ¿Y ahora qué te voy a hacer? Subirlo ¿Cómo subo? Sube, sube, sube Eso es Ahora dos para allá, ¿no? A ver, ya, corre como un loco ¡Corre, corre! ¿Qué? 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 ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hostia, me cae ¡Krein! Dime algo ¿Qué pasa? Algo Ha ido mal Rahim ¿Qué me ha pasado? ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! Creo que has tenido tu primer ataque ¡Qué bueno! Vuelve aquí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No quiero morir! ¡Unulta a Rahim sobre el ataque! ¿Dónde está? Ah, vale, vale Tengo que caer ahí Hace años Rahim, ¿qué coño ha sido eso? ¿No me estaré transformando? Espero que no Los ataques te recuerdan que estás infectado Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine Seguramente te dé un poco de anticide Antes de ir a ver a Cere habla con el dependiente Anticide, ¿eh? Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle Vale, vale Vamos para allá ¡Vamos a hacerlo! A ver, ¿qué dice este? Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti Sí, soy yo Me llamo Kreiner No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días Toma Esto es para ti ¿Qué es eso? Por cierto En la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente No les culpes Cuando uno está aislado se vuelve paranoico Y como además han saboteado la comunicación con el exterior hay mucha paranoia por aquí No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad excepto nosotros mismos Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike verás como la gente cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias Lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres que tu popularidad aumente ayuda a la gente Con un par de favores seguramente les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches Jejeje Chabrón Pues si es que Sere te dé un poco de anticina Anticina Hay que ver eso para qué Vamos ¿Vas a salir? ¡Sí! Ten cuidado ahí fuera novato Ya hemos perdido a demasiados Buah ¿Cómo está todo el...? Es un caos esto Novato El doctor Sere está en un camión que hay en una cancha vallada Cuando salgas de la torre ve a la izquierda y luego hacia el sur No tiene pérdida Me llamo Crane Vale, vale Crane No te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Vale, vale Y procura no hacer mucho ruido El ruido atrae a esos cabrones Joder Ya lo he visto Bueno chicos este ha sido el capítulo de hoy Lo voy a dejar hasta aquí porque ya llevo bastante ahí jugando Die Online Este ha sido el capítulo de hoy chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Manito arriba Dedito arriba Como quieran Y suscríbase a mi canal para saber más sobre este juego o cualquier otro que suba Así que nada La historia ha sido Me ha gustado El juego está bien Lo grafico muy bien O sea Está de lujo el juego Empieza Nada más empieza el juego ya empieza con acción Eso es lo que me gusta Y claro Te meten ahí Lo de parkour y todo eso como para Para que practique Para que te desenvuelvas ya en Lo que es la vida real fuera Porque esos cabrones zombies corren un montón Así que nada más Este ha sido el capítulo de hoy Hasta Hasta la próxima Chavales Bye bye Chavales 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 Chavales